muy buena gente estamos con mi primer gameplay de Fall Guys para el canal y espero también sea mi primera victoria o por lo menos clasificar hacia la final así que como ven estamos bastante bien yendo primeros por unos par de atajos que la concha de la olor pero pero la puta madre pero qué mierda es esto la recalcadísima concha de mi madre la puta que lo parió estamos rey yo soy el chaboncito está más al medio el azul de antenitas el más crack me parece clave la dinámica con la cual se mueven los objetos las sombras que se utilizan en el juego los fotogramas por segundo en el cual muestran el movimiento por el cual se mueve el jugador en cuestión está mejor logrado que el Fall Guys este muchos lo criticaron y lo llamaron el Fall Guys para tostadora pero para mí es un juegazo aparte soy buenísimo mira 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 voy a llegar cuanto no sé quinto más o menos vamos 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 a con razón el Fall Guys se copió de este juego de sobrepasar las puertas la del medio siempre suele ser la que se abre al principio efectivamente muy buena la forma geométrica que lograron unas esferas perfectas bueno seguimos y estamos primero gente el alienígena se corona será esta o la concha de la lore es la del medio bueno siempre la del medio a ver si la del medio hay no boludo la técnica de pasar por arriba de la persona el Fall Guys no la tiene y me parece que tendría que aprovechar se la tendría que copiar a este juego como le copió la mayoría de la mayoría de las cosas no bueno estamos coronando no siempre entre los primeros tres la del medio siempre es la primera como ya sabemos nos caen balas nos caen esferas las cuales podemos esquivar de manera efectiva esa no nos cayó de pedo y esta es bastante difícil porque te la hace más complicada que el Fall Guys porque el salto se te hace tres segundos después de cuando lo aprietas así que pero bueno a veces el empujón de eso puede llegar a ser efectivo te puede ayudar y acá estamos ya en la parte de los cositos amarillos que se mueven de un lado para el otro a ver a ver a ver a ver si pasamos el vikingo y el rey pero el alienígena me parece que se corona tercero nueve upa estamos estamos la concha de la lore atravesamos todo somos unos cracks somos inmunes a este juego me parece ojalá lo ganemos y efectivamente llegamos a la meta y pasamos por la del medio nuevamente siempre es la del medio estos obstáculos que son dificultosos pero los podemos pasar tranquilamente esas bolitas se ven picantes la puta madre sí tenemos que ir metiéndonos y escabullendonos entre los bloques como para que las pelotas no nos toquen las pelotas la puta madre es jodido el mejor nivel más difícil del Fall Guys será este? del Fall Guys de tostadora? esto no sé si se mueve automáticamente o lo mueve la gente ah las dos cosas no sé boludo bueno pasamos igual y calificamos como unos cracks ah se puede mover la cámara hacemos la del medio de vuelta? se logrará? sí obvio y ahora boludo si es la de medio al principio no debe ser de vuelta la del medio en la del otro lado la conferencia vamos Chino Chino siempre está primero boludo no sé como pijas le hacemos la 13-14 viniendo por el otro lado a ver a ver a ver como juega Messi un crack del fútbol argentino la puta madre la puta madre la puta madre decime que entramos solo califican 3 si estamos 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 la puta madre no boludo la puta madre con Yadila Lora juego de mierda perdimos como unos cagones empezamos